Música Hey, no sé ustedes, a mí esto me parece fascinante, interesante. Yo espero que a ustedes también. Bien, ven como el ingeniero Ramón Alburquerque, una enciclopedia, una persona que siempre se aprende con él, siempre. Entonces, ingeniero, seguimos desarrollando el tema, Juan. Sí, es verdad lo que dice el compañero Nico, una persona que nosotros nos honra participar con él y ser parte de este equipo, donde estamos entrevistando a uno de los mentes más brillantes de la República Dominicana, dando su visión sobre la política global, la política de la región, Estados Unidos, Rusia y Europa, sobre todo el destino de la humanidad. Ahora nosotros le vamos a preguntar al ingeniero, ingeniero, el tema, no nos puede escapar el tema de los combustibles, el tema del petróleo, el tema del gas. A nosotros nos gustaría saber cuál es su opinión, cuál es su visión sobre Rusia y Europa con el tema del gas natural. Claro. Antes, debo precisar, ¿por qué Ucrania es tan vital para Rusia? Ucrania fue parte de una alianza con Polonia cuando iba en el terrible, pero además Ucrania siempre, Ucrania tiene 664 mil kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 38 millones de habitantes. Ucrania tiene carbón, tiene una buena reserva de carbón, pero el tema es que Ucrania también se está comprometiendo en la transición energética con ir reduciendo el uso del carbón y ha dependido de la generosidad rusa. Porque es bueno decir que Rusia ha sido, por eso le llaman la madre rusa, ha sido el país que al mismo tiempo que ha sido un imperio y que es definitivamente dominante en la región, pero también Rusia es profundamente generosa con su vecino. Al extremo de que Lenin sí fue ruso, pero Lenin triunfa en la revolución bolchevique, la revolución de los soviets, en octubre de 1917, pero muere en el 1926 y él sabía que Stalin, que había sido el hombre que cuando él llega Lenin a un acuerdo con el imperio alemán para que si el imperio alemán lo apoyó para que retornara a Rusia con gran parte de sus seguidores confiando en que su capacidad de agitación era tan efectiva y se dice que le aportaron todo el dinero que necesitó con el compromiso de parte de Lenin de que si llegaba al poder, sacara a Rusia de entre los aliados y dejara de enfrentar a Alemania. Y Lenin lo hizo a sí mismo, pero Lenin murió a poco tiempo de estar en el poder, unos nueve años. Entonces lo sustituyó Stalin, pero Stalin no era ruso. Y Stalin fue la mano de hierro el que derrotó a Hitler, el gran triunfador en la Segunda Guerra Mundial que sacó a Rusia de semifeudal y la colocó en espacial, en preespacial, el que desarrolló la bomba atómica y la bomba de hidrógeno. Pues Stalin fue, sin embargo, Stalin era de un pueblecito cerca de Tiflitz, la capital de Georgia. Y los rusos nunca resintieron eso. Pero Lenin Brezhnev era ucraniano y se dice que la mamá de Nikita Khrushchev era. Y fue Nikita Khrushchev el que pasó Crimea a que fuera parte de Ucrania. ¿Por qué? Porque la península de Crimea había coqueteado, su gran población había coqueteado mucho con Hitler. Cuando los alemanes penetran por el estrecho de Bósforo al Mar Negro y el Mar Caspio y se posicionan por allí, mucho, gran parte de la población de Crimea se fue a apoyar a los alemanes. Entonces cuando Alemania fue vencida, Stalin fue demasiado terrible y los expulsó a gran parte de la población de Crimea a la Siberia. Y entonces Nikita Khrushchev tratando de darle un mejor trato a la población de Crimea la pasó para que no fuera gobernada directamente por Rusia, por los resentimientos que había y se la pasó a Ucrania. Que Putin luego la anexó. Pero no es que Putin, yo creo que hubo realmente un referendo y un plebiscito, porque ahí habían observadores del mundo entero y ellos lo pidieron. Pero además es que la población... La misma población de Crimea pidió el referendo y votó. Además que el sistema social de protección a la gente pobre, más fabuloso que se ha creado en la tierra, la crearon los rusos. Con el comunismo fue eso. Correcto. No había gente muy rica, pero tampoco había pobre. Es que la gente vivía más o menos bien, aunque era gobernada, con mano de hierro, porque la URSS no priorizó el bienestar individual, sino el triunfo de una sociedad colectiva, colectivizada. Bueno, entonces, ya me aproximo a lo energético, pero creí, quería... Entonces, Ucrania, con esos 664 mil kilómetros cuadrados, es una tierra profundamente fértil. Por eso Ucrania es el cuarto, el quinto productor de maíz más grande del mundo. El mundo produce un billón 200 mil toneladas de maíz. Estados Unidos produce casi la mitad, Brasil es el segundo productor, Argentina, y luego viene Ucrania por la fertilidad de su suelo. Y Ucrania ha sido siempre el gran proveedor de alimento de Rusia, porque Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero Rusia no tiene tierra muy fértil. Han sido las sanciones impuestas contra Putin por la anexión de Crimea, o la sumatoria de Crimea, por un plebiscito a Rusia, que le aplicaron unas sanciones tan duras, que entonces Putin ha logrado un desarrollo bastante apreciable de la agricultura y agropecuaria rusa. Entonces, ahora Rusia no depende tanto de Ucrania como granero. Ahora, si Ucrania tenía como el 30% de los armamentos nucleares y de todo, además es que Rusia es... ¿Cuál es la región que ocupa Rusia? La zona polar, es decir, debajo de los polos, ahí está Rusia. Hay muchas zonas congeladas. Claro, entonces Rusia necesita puertos permanentes, que los 365 días del año sean puertos por donde se pueda recibir... De agua caliente. De agua caliente a agua tibia. Correcto. Y esos son los puertos de Crimea, Sebastopol, Semaropol, y entonces también los de Ucrania, porque esas naciones fueron parte siempre de Rusia. Estaban con la URSS. Entonces, Estados Unidos, como una reacción, ¿dónde se puede resumir esto? Que Estados Unidos, por su descuido de América Latina, ha permitido que se le meta China y Rusia. Hoy, Perú, el 33% de su comercio es con China y solo el 18% con Estados Unidos, cuando hace 35 años que era al revés. Exacto. Pero también Brasil, y eso es mucho decir, el 34% de su comercio es con China y solo el 19%, 20%, con Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes ven cómo está Venezuela, ustedes ven cómo está también, bueno, todos los países así. Y cuando se reunió el G20 en Argentina, invitado por Macri, ¿qué pasó allí? En el 2018. Fue Trump, sí, hace un año y tanto, fue Trump, y no firmó un solo contrato de intercambio, ni de venta, ni de cooperación científico, tecnológica, de ningún tipo, con Argentina. Pero fue Xi Jinping y firmó 30 contratos. Sí, eso no trascendió. 30 contratos. Entonces, es que ellos están haciendo su trabajo. Entonces, Estados Unidos, como una reacción, tú me estás penetrando, o ya me penetraste, mi espacio vital, ahora yo te penetro a ti, tu espacio vital. Porque esto que está ocurriendo con Ucrania, ya había ocurrido con Georgia. Correcto. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son todos los ejércitos de defensa o de ataque de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 27 miembros, 27 naciones, ubicados en Europa. Bueno, si hacen a Georgia o a Ucrania miembro, entonces tienen derecho a establecer allí baterías, antimisiles, de ataques y de todo esto. Entonces, Rusia ha dicho, eso yo no lo puedo permitir, y no lo van a permitir, y usted verá que no lo van a hacer. Ingeniero, usted hablaba también sobre el tema de alimentación de Rusia. Pero vamos ahora con los combustibles. Correcto. ¿Qué pasa? Rusia es rica en combustibles, tal vez una de las naciones, y Rusia no ha sido explorada ni en un 30%. Principalmente una fuente de riqueza del gas natural. Claro. Pero Rusia no es la que más gas natural tiene de reservas probadas hasta ahora. No. Si se incluyen los esquistos bituminosos o los minerales de lutitas, y no solo la reserva del subsuelo, que es de donde tradicionalmente se han extraído el gas natural y el petróleo, tal vez Estados Unidos tenga una reserva muy profunda. Lo importante es que Rusia tiene una población pequeña. Rusia es el país con 17 millones de kilómetros cuadrados. Dos veces, mire que Brasil es grande, Rusia tiene dos veces Brasil. Dos veces Brasil. 1.5 veces Estados Unidos. Si usted, claro, 1.7. 1.7. Porque son 17 millones y Estados Unidos no llega totalmente a 10. Correcto. Entonces tiene casi 1.8. Sí. Pero Canadá, que es el segundo país más grande en territorio del mundo, que tiene 10 millones, un poquito más, también Rusia es 1.7 veces. Y si usted le quita Alaska, que es 1.7, casi 1.7 millones de kilómetros cuadrados, al territorio de Estados Unidos, Rusia es dos veces el territorio. Que Alaska era de Rusia, que se lo vendió Pedro Hernández en el año 1867. En 1866. Sí. Lo vendió por unos 28 millones de dólares. Sí. Bien. En este momento era Ulises Simpson, gran el presidente de los Estados Unidos. Simpson, claro, claro. Así como hay cosas que nosotros no recordamos. Estados Unidos cuando nace eran solo 13 colonias. En 1776 inicia la guerra. En 1789 tuvieron su constitución y el primer presidente George Washington. Sí. En esa fecha, Estados Unidos solo eran 13 colonias, con 842 mil kilómetros cuadrados. Oigan bien, 842 mil kilómetros cuadrados y apenas un millón de habitantes. Así es. Pero luego, Napoleón Bonaparte, porque Haití derrota a Napoleón, ese paisito hoy tan pobre, en 1803, en noviembre, derrota a Napoleón. Entonces, Napoleón, que quería crear un imperio en América, se siente humillado y decide retirarse de América. Entonces, en 1803, Thomas Jefferson envió una comisión a Francia, porque tenía problemas con España en usar los puertos de Alabama, de Louisiana y de New Orleans. Entonces, España era la dueña de los territorios de Louisiana. Pero, ¿qué eran los territorios de Louisiana? No es el estado de Louisiana solo. Empezaba en Louisiana y terminaba en Minnesota. Así es. 2.2 millones de kilómetros cuadrados. 14 estados de hoy de Estados Unidos. Y Napoleón, en 1801, le forzó a España a que le transfiriera todos los territorios de Louisiana. Y entonces, cuando van los norteamericanos a pedirle que le arriende o le venda un pedazo de tierra, de mar, de costa, para hacer un muelle y evitar los problemas con España, que era un imperio. Entonces, Tejeran, que era el canciller de Napoleón, le dijo, attendez, espérense, que nous allons nous présenter une autre oferta. Es decir, que le vamos a presentar otra propuesta, otra oferta. Bueno, ¿y cuál fue la oferta que le presentaron? Le vamos a vender por 25 millones de dólares oro en ese entonces a todos los territorios de Louisiana. Y ahí es que Estados Unidos en 1803 salta de tener solo 842 mil kilómetros cuadrados a tener 3 millones 250 mil kilómetros cuadrados. Porque Napoleón, y así mismo dice en la carta de transferencia, le cedemos y le vendemos este territorio para que sea tan poderoso y nunca jamás pueda entrar de nuevo Gran Bretaña. Y entonces Napoleón se retiró de América y solo se quedó con Martinique, Guadalupe y esta cuestión. El gas es fundamental. Las reservas de gas de Rusia son impresionantes. Alemania depende del gas de Rusia en un 65%. Suecia y Finlandia dependen en un 100%. El resto de Europa uno depende en un 30%, un 40% y en general Europa entera depende entre un 44% y un 45% del gas. Pero eso es del gas que le llega a Europa a través del gasoducto que pasa por Ucrania. Correcto. Que son dos gasoductos que es el Brotherwood y el Yamar. Y el Yamar que son dos y que Ucrania tiene una deuda acumulada con Rusia que pasa de los 4 mil millones. Cuando empezaron a surgir los problemas a raíz de en el 2014 Rusia le triplicó el precio. Porque antes era casi un regalo. Y los ucranianos se conectaban a los libres del gasoducto. Pero ya no. Sin embargo, el gasoducto, los gasoductos siguen cruzando a través de Ucrania. Entonces Alemania y Rusia y otros países llegaron al acuerdo de construir el Nord Stream. El gasoducto del Báltico, donde han invertido cerca de 90 mil millones, pero que hoy Estados Unidos ha ido y ha dicho que objeta, que pueda entrar en operación, que está listo ya. Porque si Rusia puede operar y suministrar el gas a través del norte, va a masacrar a Ucrania porque ya no necesitará mandar gas por el gasoducto del sur. Ingeniero, también en ese gasoducto usted sabe que se paga un concepto de peaje solamente por pasar ahí. Claro, claro. Y eso representa 2 mil millones de dólares anuales para Ucrania. Ese peaje nada más. Y un dato importante, ingeniero. El año pasado, el 2021, Rusia tuvo excedentes de Europa solamente por más de 120 mil millones de dólares. Claro, porque debemos decir que Rusia es un país de mucho territorio, pero de poca población. Tal vez 140 millones de habitantes. Y con la agravante de que cada año mueren aceleradamente unos 800 mil, pierde una población de 800 mil habitantes. ¿Por qué? Porque ellos al vivir en una zona tan intensamente fría, consumen demasiado vodka. Y aunque sea un dato curioso, el 32% de los hombres rusos mueren por antes de los 55 años de edad de por accidentes por el vodka. Se van en su vehículo o a pie o en lo que fuere, caen y mueren ateridos del frío. Es más, nosotros tenemos una expectativa de vida de 73, 74 años, pero de los rusos es apenas del 66 años porque tienen ese problema. De manera que ojalá no haya guerra, pero ya sabemos que hay bombas atómicas de sobra para despedazar al mundo. Lo que quisiéramos es que hubiese mucha racionalidad, amor al prójimo y entendimiento para que la diplomacia. Y que prime la diplomacia para la coexistencia pacífica. Bueno, ya nos hicieron señas, pero fue un día de cátedra de geopolítica y tema internacional. Gracias al ingeniero. Y hay que decir aquí por último que es un placer siempre compartir con el ingeniero y lo vamos a invitar para la próxima semana. Creo que es miembro de nuestro programa. Se quedaron muchos temas y un hombre con mucho saber. Miembro de nosotros. Y nos lo necesitamos aquí. Muchas gracias al pueblo dominicano por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Gracias por ver el video.